Este año tenemos un proyecto que se basa en el arte, de ahí el nombre que es Expresarte, y bueno, Alejandro es parte de ese proyecto, lo que tiene que ver con las artes plásticas. Y bueno, no solamente que pensamos que estaría bueno trabajar sobre el papel en la clase, sino un poco también extender esa experiencia y todo lo que él puede enseñarle a los niños a través de distintos murales que ha estado trabajando con los chiquilines justamente en la escuela para darle un color, darle un poco de alegría y embellecer, y también que los chiquilines participen en un espacio que es más grande que el papel que puede hacer en la clase. Es una forma de apropiarse también de la escuela aún más por parte de los alumnos. Sí, por supuesto, este proyecto justamente apunta a eso, y bueno, estamos muy contentos porque con Alejandro hace muchos años que venimos trabajando, hemos apostado a él y es en base, digamos, al apoyo de la comisión y de todos los padres, que aportan para que él, tanto él como Matilde, que tiene otra faceta dentro de este proyecto, también podamos contar como hace varios años que contamos con estos profesores. Bueno, Alejandro, contame cómo ha sido la elección de las imágenes y esa participación, ese trabajo en conjunto con los alumnos. Mirá, o sea, lo que tú comentabas recién del hecho de un poco de que los chicos se apropien aún más de su espacio, eso fue como la idea motor de todo esto, ¿no? Hacerlos sentir protagonistas, porque lo son, desde el punto de vista también de lo que ellos hacen como formación. La temática la fuimos elaborando en conjunto con el grupo docente de la escuela, con los maestros, obviamente con el director también, apuntando y tomando referencia de las temáticas que se piden en los planes de primaria, nunca nos hemos alejado de eso. Sí hemos dado de repente los matices que se adecúen mejor al trabajo que nosotros tenemos, a los tiempos de ejecución que podemos tener, y en base a eso hemos trabajado un poco la idea de lo que es el arte postmoderno y el arte moderno, porque casi siempre cuando hablamos de pintura la encajonamos en los carriles que uno más conoce, que son los trillos más conocidos, que son quizá el paisaje, o de repente un bodegón, una naturaleza muerta, y hay veces que desde el punto de vista de la formación, la riqueza temática que puede tener un arte postmoderno, donde podemos involucrar la abstracción como parte del proceso de trabajo, no se tiene tan en cuenta. La idea con ellos fue esa, para mí fue notable, porque nos permitió esto que tenemos acá. Trabajamos un poco en base a algunos autores, como Kandinsky, como Mondrian, que encaraban el tema a partir de la geometría, ¿verdad? Por eso lo que ustedes ven en las columnas, que incluso tienen algunos textos que explican un poquito de qué se trata, es un poco inspirado en ellos. También está un poco la obra de Miró, que trabaja más el simbolismo, el manejo del trazo negro sobre el color, que le da una distinta vibración al espacio, y logra separarlo un poco más del fondo. Y todo esto no se trabajó, o sea, de una y al azar. Se hicieron proyectos previos, donde trabajamos sensibilizando a los chicos con la temática, donde ellos tuvieron que participar buscando información acerca de estos autores, o sea, que ya involucramos la X o a Y. También la maestra participó desde ese punto, viendo un poco la parte quizá histórica del autor, la parte de contexto del momento histórico del autor también. Y eso yo creo que es lo que lo hace más rico al trabajo y que le dio más fuerza a lo que hicimos, ¿verdad? Después, obviamente, que la práctica les encantó a todos, porque ya lo decía Torres García, que el efecto del color y de un pincel es mágico, logra cosas que a veces otros elementos no logran, ¿verdad? Y entonces, en chiquitos, desde cuatro años hasta los chicos de quinto, de sexto, todos disfrutaron de alguna manera de este proceso y formaron parte y, obviamente, son los grandes protagonistas. Invitamos a verlo, pueden pasar, que están, bueno, engalanando el frente y también se ve desde acá la parte que tenemos de los soles, donde tomamos un poco lo de Paz y Vilaró como un artista nuestro postmoderno y, bueno, están todos invitados a venir.